A toda la gente de aquí de la colonia y a todo el personal de la Dirección de Obras Municipales. En el municipio de Santa Rosa de Lima se realizó el lanzamiento del Plan Nacional de Bacheo y Recarpeteo, en su segunda fase de acuerdo a lo establecido por el director ejecutivo de la Dirección de Obras Municipales. Lanzando el proyecto del Plan Nacional de Bacheo y Recarpeteo, aquí en Santa Rosa de Lima, andamos acompañando al alcalde, son trabajos que hacemos coordinadamente con la alcaldía, ya ellos nos dieron todo lo que son las cantidades de obra que vamos a trabajar y es por eso que hoy venimos aquí a dar inicio a los trabajos. La inversión va a ser de 1.2 millones, vamos a trabajar más de 30.000 metros cuadrados de asfalto y la idea, como nos ha pedido el presidente Nayib Bukele, es que recuperemos el 100% de la red vial municipal del país y Santa Rosa de Lima hoy inician ya los trabajos a dejar cero baches en todo el municipio. En lo que es este municipio, se utilizarán un poco más de 36.000 metros cuadrados de asfalto para recarpeteo y bacheo, esto permitirá dinamizar el comercio. Sí, ahorita los trabajos, ahorita empezamos, iniciamos con esta calle, pero ya nos quedamos trabajando todas las semanas siguientes ya de la mano con el alcalde para que vayamos priorizando todas las calles que se van a intervenir, pero al final, como nos lo pidió el presidente, tenemos que dejar 100% la red vial municipal a nivel nacional en buen estado. Ahorita vamos a estar trabajando aquí durante tres meses. ¿Cuál es la importancia que tiene este municipio a nivel comercial? Es importantísimo porque son municipios fronterizos, sabemos la cantidad de transporte que pasa por aquí, es por eso que tenemos que tener una red vial en perfecto estado, pero como les decía, la importancia son los 262 municipios, porque como dirección de obras municipales andamos trabajando con todititos los alcaldes del país, no importa del partido político que sean, y lo que vamos a ir siguiendo ya es los siguientes lanzamientos en los demás municipios, pero hoy nos encontramos aquí en Santa Rosa de Lima, iniciando los trabajos. Indudablemente que el alcalde municipal de Santa Rosa de Lima mostró su satisfacción, ya que el beneficio será para la población, con la mejora de las calles. Sí, la verdad que como alcalde me siento muy contento, verdad, por estar iniciando esta tarde lo que es el proyecto, verdad, el plan bacheo y recuperación de las calles de nuestro municipio, muy contento, muy agradecido, verdad, primeramente con Dios y con nuestro presidente por ese apoyo que nos está dando. Sabemos de que las calles de nuestro municipio, pues, necesitan, verdad, mucha inversión y que, qué les puedo decir, es un proyecto grande de 1.2 millones de dólares. Creo que con esto, pues, vamos a cambiar lo que es el rostro de nuestra ciudad, así que estamos muy contentos y agradecerle, verdad, a todos los que han hecho posible, verdad, que este proyecto esté dando por iniciado ahora, pues, al director de obras municipales, verdad, muy en especial y a nuestro presidente, verdad, que es el que da las órdenes para que estos proyectos se ejecuten. Muy contentos, la verdad, por haber sido tomado en cuenta en esta segunda fase. Así es de que, qué les puedo decir, en nombre del pueblo limeño, pues, les agradezco a todas las personas que han hecho posible que este proyecto se dé por iniciado esta tarde. Muy contentos y gracias, la verdad. Así también, las autoridades municipales pidieron a la población en general y a los transportistas la paciencia necesaria cuando se desarrollen trabajos en las calles ya establecidas. Si bien es cierto, por el momento generará el inconveniente, pero al final, el beneficio será mayor. Para Noti9, informó Roger Baires.